Desde la avenida de los Campos Elíseos a las viejas calles de la localidad de Estrasburgo, las ciudades francesas son pobladas por mercados navideños, una tradición que da color y ambiente a Francia. Con 446 años de historia y un promedio de dos millones de visitantes, el mercado de Navidad de Estrasburgo es el más importante y tradicional de Francia. Muchos de Parisiens vienes visiten estos mercados, en los cuales se encuentran de productos completamente typiques y reales de Francia. Son únicamente de productos franceses que se vendan. Entonces, de qué comer, de qué restaurar, y también de s'habiller, de hacer canos a todos los que nos amamos y a los que queremos disfrutar por la fin de la año. Aquí vamos ver todas las confiseries que podemos ver, las pommes d'amor, las chuchus, las chichis, todos los productos de región, como las soupes en lentillas, es maravilloso. La avenida de los Campos Elíseos acoge el más grande de todos los que se celebran en la capital francesa y uno de los más clásicos. Debido a la amenaza terrorista que se cierne sobre Francia, la seguridad de los mercados ha sido reforzada, sobre todo en el de Estrasburgo, que según reportes podría ser blanco de un ataque. En el mercado de los Campos Elíseos de París, al igual que en todos los que se han instalado en Francia, agentes de policía, algunos no uniformados, fueron colocados estratégicamente en las entradas de estos lugares para tareas de vigilancia. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.